¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La consolidación de préstamos dirigidos a personas que tienen un proyecto de autoempleo, a autónomos y también a jóvenes microempresarios. El Ayuntamiento de Zafra y la entidad MicroBank de la CAI se han firmado un primer acuerdo de colaboración para incentivar la actividad emprendedora que contribuye a la puesta en marcha de nuevos negocios con el objetivo de potenciar la creación y consolidación del empleo. Con estos convenios, MicroBank ha concedido en Extremadura 1.986 préstamos por un valor de 13,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Zafra. El Ayuntamiento de Zafra. Las cosas tienen que cambiar y, desde luego, cambiarán. Somos optimistas en que esto ocurrirá. Pero, en cualquier caso, el mercado laboral está cambiando. Tenemos que conseguir pensar que la gente tiene que no solamente esperar que vengan las cosas, que levantar los ojos al cielo y que caiga un empleo, sino que también pueden hacer cosas por sí mismos. Tenemos que ser menos dependientes y, quizás, más conscientes de que podemos hacer cosas diferentes. Por eso, quien tenga un proyecto para autoempleo, para crear su propio negocio, ahora mismo tiene también una posible solución. Esa posible solución le va a venir, primero, por el propio Ayuntamiento de Zafra, que a través de este convenio va a hacer, a través de la persona que va a hacer los estudios, que va a ayudar a elaborar el proyecto de negocio. Y, a través de la financiación, a través de Microban, va a tener la posibilidad de poner en marcha esa iniciativa, crear su propio empleo, por decirlo así. Y esto va a ser clave, clave, clave para cuantos más hagamos, más se va a dinamizar la economía. Porque hay que pensar que toda empresa un día fue un germen, ¿no? Entonces, lo que se trata es que esto crezca, al final esas pequeñas empresas que se vayan formando, esos pequeños autónomos que se vayan poniendo en marcha ellos solos, pues, oye, se vayan transformando y vayan creando más empleo también, pues, por cuenta ajena. Ese es el principal objetivo. Nosotros, como Obra Social La Caixa, estamos absolutamente concienciados y preocupados con los problemas que ahora mismo tiene la sociedad. De hecho, el presupuesto de este año de Obra Social La Caixa, que mantenemos en 500 millones de euros, lo estamos focalizando, sobre todo, en temas muy sociales y muy asistenciales. Prácticamente el 70% del presupuesto de esos 500 millones, vuelvo a decir, que ahora mismo, pues, nos convierte, somos la primera fundación de España, de las primeras de Europa, en, pues, en focalizar nuestros esfuerzos en todo el tema social y asistencial, ya digo, casi un 70%, ¿no? Microbán es una parte de la obra social, no tanto financiero, sino obra social, y hay muchos más programas. Ahora mismo se han abierto ya, en este primer semestre, primer trimestre, todos los programas de ayuda convocatoria que hay para diferentes asociaciones, fundaciones, ¿no? De programas de inserción laboral, programas de dependencia, etcétera, etcétera, que tienen disponibles en la página web de la obra social. Y nuestro objetivo va a ir por ahí siempre, ¿no? O sea, va a ir enfocado, fundamentalmente, a ayudar y a que lleguemos al mayor número de personas en ayudarles en este momento tan complicado que estamos viviendo, pero que también estamos convencidos que si todos ponemos de nuestra parte, pues, lógicamente, saldremos, ¿no? O sea, y las bases, desde luego, se están poniendo y prueba de ello es este ayuntamiento, pues, que está absolutamente comprometido, implicado, preocupado en que no solamente le viene a estar de sus ciudadanos, sino que la cosa tire para adelante y se vayan creando focos de, vamos a decir, de bienestar de empleo, de bienestar económico en general. La alcaldesa, Gloria Pons, se ha mostrado muy satisfecha con este convenio que abre nuevas líneas de financiación dirigidas tanto a personas con proyectos de autoempleo como a autónomos y jóvenes microempresarios. En este convenio que hoy firmamos ponemos a disposición, además de esa financiación que va a facilitar Microban, pues, ponemos a disposición los técnicos municipales, a través de nuestra oficina de industria, para que puedan desarrollar esos proyectos de viabilidad, ver si esas empresas realmente pueden tirar para adelante, hablando con claridad, y ver de qué manera podemos colaborar y ayudar. Lo hemos hecho siempre, hemos estado siempre a disposición, pero ahora, más que nunca, se va a priorizar en esos proyectos, en esos nuevos emprendedores, en esa gente joven que quiere buscarse un empleo de otra manera y que, desde luego, es la única forma, quizás en estos momentos, para impulsar la economía para que todo el mundo consiga acceder a ese ansiado puesto de trabajo. Por tanto, agradecer a Microban la puesta a disposición que hace de este convenio de financiación y decir que no todo son malas noticias, sino que realmente en Extremadura hoy tenemos una muy buena noticia. En los tiempos que corren que se nos diga que ha disminuido el número de desempleados en Extremadura, pues la verdad que es una excelente noticia cuando a nivel nacional se ha incrementado, pero parece que algo se está moviendo, algo se está haciendo bien desde todas las administraciones para que esto se convierta en una realidad. Así que esperamos seguir dando buenas noticias para los afrenses y para los extremeños. Y precisamente en la noche del pasado 29 de febrero, varios centenares de personas salían a la calle para protestar en contra de los recortes y de la nueva reforma laboral. La convocatoria fue liderada por los sindicatos, UGT y comisiones obreras. Imprenta Rayego, empresa emblemática en Extremadura, les ofrece desde hace 30 años diseños e impresiones de gran calidad únicas en la región. Imprenta Rayego, herederos del prestigio impresor zafrense, 14 sucursales en el suroeste español y embajadora gráfica de nuestra ciudad. Imprenta Rayego, empresa emblemática de Extremadura, profesionales a su servicio, les ofrece la noticia de la semana. Centenares de personas acudieron a la plaza del Alcázar de Zafra para protestar en contra de la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy. La manifestación a modo de tamborada fue desarrollada por los sindicatos, UGT y comisiones obreras y a las que se sumaron otros colectivos sociales. En contra de los recortes sociales, en contra del avataramiento, del despido y por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, eran lemas que podían leerse en las pancartas de los manifestantes. De la coordinadora de comisiones en la comarca Zafra-Río Bodión, Beatriz Blanco, agradecía la implicación y la presencia de más de 300 o 400 personas en esta convocatoria social. Como convocantes de esta movilización, comisiones obreras y UGT no somos más que otra entidad más, otras personas más y un miembro más de esta marea blanca o de esta concentración que pretendía que fuera un sumar fuerza, dejar a un lado los protagonismos y estar aquí reivindicando conjuntamente todo lo que pone la pancarta y todo lo que hemos estado comentando. Agradecemos vuestra participación y sobre todo os emplazamos a que continuemos, a que esto no se va a quedar aquí y a que la próxima vez no seamos 300 o 400 los que podamos estar aquí, sino que dupliquemos o tripliquemos esta cifra. Por su parte, el delegado comarcal de UGT, Juan Antonio González, destacó que esto ha sido el inicio de una campaña de información que tendrá que ir destinada a los centros de trabajo para luchar en contra de los recortes y por los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras. En nombre de UGT y de comisiones obreras, yo en mi caso de UGT, pediros y solicitaros que esto sea un maremoto que se traslade a todas las poblaciones y los centros de trabajo, explicando y dando a conocer lo lesivo y el daño que hace la reforma del Partido Popular, que intenta dinamitar el mercado laboral y los derechos sociales y laborales de todos los españoles. Gracias por vuestra asistencia y que todos conozcan qué es lo que nos están haciendo y qué es lo que viene de camino, recortes en sanidad, en dependencia y en todo lo que nos ha costado conseguir 30 años. La concentración se desarrolló desde las 7 y media de la tarde del jueves 29 de febrero en la plaza del Alcázar de Zafra. Imprenta Rayego, empresa emblemática en Extremadura, les ofrece desde hace 30 años diseños e impresiones de gran calidad únicas en la región. Imprenta Rayego, herederos del prestigio impresor zafrense, 14 sucursales en el suroeste español y embajadora gráfica de nuestra ciudad. Imprenta Rayego, empresa emblemática de Extremadura, profesionales a su servicio, les ha ofrecido... Pues es todo por hoy. Volvemos el lunes, como siempre, a las 9 y media de la noche y en sus redifusiones. Y si lo prefieren, en nuestra página web www.zafratv.com Que pasen un feliz fin de semana y los esperamos de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!